hola saludo a todos los amigos de cuba en fotos que tal como están todos para que se conecten ahí unas cuantas personas estamos aquí en la plaza san francisco así vamos a esperar a ver súmense que vamos a caminar un poquito no mucho vamos a caminar no mucho puesto que la conexión por esta parte de acá no es muy buena que digamos saludos desde la habana cuba les repito roberto suárez por acá vamos a caminar un tíncito por acá por la habana vieja no vamos a caminar aquí por la habana vieja por favor comenten ahí no vamos a sentarnos que esperar a que esto esto comente que comenten no me llega todavía ningún tipo de comentario vamos a ver a ver a ver déjame comentar yo a ver sí no 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 aquí estoy yo he ven ahí un saludo tengan todos vamos a caminar Sí señores mi nombre es roberto suárez estamos acá en la habana cuba estamos construido en fotos y estamos aquí en la plaza san francisco así bien bien que ante cuenta la plaza san francisco así Pedro Ortiz, claro que estoy en La Habana este es La Habana, Pedro Ortiz vivo en La Habana, es más, vivo en La Habana esta página es mía, es un blog personal ven ustedes música, ven arte, ven de todo aquí pero esto es un blog personal y estamos ahora bien en la Plaza San Francisco de Asís aquí en La Habana, Cuba puede ser que la policía me pare en algún momento por algún lugar porque yo ando por aquí por La Habana con una cámara, pero bueno, ellos no saben que yo también estoy trabajando dice, ¿dónde es eso? Rudy Pérez, Rudy, esto es la Plaza San Francisco de Asís en La Habana, Cuba Plaza San Francisco de Asís en La Habana, Cuba ok, esto casi siempre está lleno de extranjeros esto casi siempre está lleno de extranjeros pero hoy y por estos días no hay ningún extranjero recuerden que Cuba cerró el espacio aéreo para los vuelos comerciales vuelos comerciales, pasajeros y eso le digo no los vuelos económicos aquí siguen llegando aviones si algún contenedor, alguna cosa paquetes, paquetería y eso sí ok, déjame ver Rosana están haciendo están, no, están haciendo no, esto es una página personal Rosana cuídate hermano la cosa está peligrosa dice Nico sí, sí, hay que cuidarse mira como me estoy cuidando acá ok, me estoy cuidando acá ok, vamos a ir ya 400 y pico personas qué tal, cómo están todos miren, miren aquí tenemos al caballero de París vamos a ver al caballero de París aquí esto siempre está lleno de extranjeros yo me voy a tomar una no importa señores, me están mirando yo no estoy haciendo turismo por acá yo no estoy haciendo turismo por acá yo estoy aquí mostrándole un poco la Habana mostrándole un poco la Habana la conexión puede ser que se caiga en cualquier momento señores que es una pena tremendísima cuando yo llegue la conexión se vaya del aire puesto que la zona ahí del área de la lanchita de regla está pésima pésima la conexión ahí vamos a ver algún comentario rápido aquí dice un saludo desde Miami dice Bárbaro Linares un saludo bárbaro ay Lorena, qué tal, cómo está a ver qué dice Lorena se me fue dice Lorena acá en Argentina no podemos salir solo de comprar los básicos en Cuba estamos prácticamente señores, en Argentina hay muchísimos más casos están subiendo los casos no he visto el reporte de hoy no he visto el reporte de hoy pero están subiendo los casos a ver otro comentario dice saludos hermano de Rubi justo preguntaba por mis cubanos que no hay noticias de allá señores, se me va a caer la conexión vamos a coger por otro lado vamos a coger por otro lado vieron que pese a que la conexión se fue vamos a coger por otro lado vamos a volver aquí bueno señores les diré que en La Habana hay muchas personas en la calle muchas personas irresponsables en la calle yo estoy trabajando en realidad estoy tomando fotos recuérdense que yo soy fotorreportero de un periódico acá en Cuba y bueno mi labor es hacer fotografía entre col y col paré un momentico mire mire entre col y col paré para hacer esta transmisión en vivo con ustedes pero no quiere decir que yo ande de turisteando por acá estoy trabajando quería decirle que es lo que le estaba hablando hay muchas personas irresponsables que es normal que tenga que haber colas en Cuba puesto que Cuba tiene muchos problemas económicos y las personas puesto claro tienen que salir constantemente a la calle para hacer compras pero el tema está en que las colas son muy pegadas unas a otras no se guarda la distancia de un metro vamos a caminar para acá no se guarda la distancia de un metro personas con el azú como si fuera un trapo se lo quitan se lo ponen se lo vuelven a quitar se lo vuelven a poner como si fuera un pañuelo de bolsillo y esas cosas bueno ojalá que no se ponga peor la situación acá en la Habana vamos a ver aquí algún otro comentario dice donde trabajas en 14 y medio dice Antoinella yo no trabajo en 14 y medio nada que ver con 14 y medio yo trabajo para el periódico Juventud Reverde el periódico el segundo periódico en tirada acá en Cuba nada que ver con 14 y medio a ver a ver hay niños de caballo no sé lo que quiere decir con eso aquí ya en Italia esperando bajar 5 la nostalgia volver a estar en esas calles dice miren no es dice María Paloma dice Maloma vete a tu casa le harás bien a todos no estoy enfermo en primer lugar no estoy enfermo por lo tanto no le haré miedo de nada a María y en segundo lugar estoy trabajando recuérdense que un periódico para que circule tienen que haber personas trabajando y me tocó trabajar y me tocó salir a la calle a hacer fotografías para mi periódico para que ustedes en sus países estén informados y vean imágenes de lo que está sucediendo en Cuba comprenden entonces no hay que molestarse porque yo estoy en la calle haciendo fotografías puesto que me tocó me tocó señores me tocó simplemente lo que tengo es que cumplir con las normas de higiene lavarme las manos no andar tocándolo todo no tocarme la cara ni los ojos andar conmigo y después llegar a mi casa y cambiarme y hacer cumplir con todas las normas como tiene que ser eso es una respuesta para María a ver a ver Roberto en Cuba el gobierno le da la comida a la gente no en Cuba lo que le creen es la comida a la gente en la tienda y en los comercios no hay comida suficiente por eso esas colas sobre todo las colas para el pollo para el jabón y para algún tipo de implemento que falta que escasez entonces se sacan muy poco por la escasez que hay y se fuman esas colas tienes que ponerte punto tienes que ponerle tienes que ponerle punto de agua a tus fotos para protegerle dice Alejandro si voy a tenerle que poner aunque Facebook me protege ahí viene la policía en una de esas me va a parar la policía aquí me va a parar y entonces tengo que tener aquí el carnet déjame sacar el carnet aquí por si acaso por si acaso no vaya a ser que me pidan el carnet aquí y sacar mi carnet de prensa por acá ellos pasaron no lo vieron ahí pasaron me miraron en una de esas paran en una de esas paran pero debo con señales mi carnet de prensa del periódico Juventud Reverde pues pa'lante pa'lante robert 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 saludo desde Soledad Atlántico Colombia Alfonso Guillermo saludos para ti Alfonso el Aine Valdés debería dar ese pollo a la población por precio y no en divisa el tema es que no alcanza entiende el pollo no alcanza señores como se va a vender a precios módicos está a precio un poquito más alto pero no alto como en sus países está más bajo que en sus países pero si no alcanza como se le va a dar a todo el mundo por la libreta como se ve aquí no alcanza señores le estoy diciendo la verdad no tiene nada que ver con política fuerza Horacio Argentina saludos de Cancún hace poco estuve en Cuba y me encantó dice Montserrat Flores ahorita pasa la policía por acá y me envía un fuerte abrazo yo tengo que ver las máscaras y las fotos Facebook Facebook es libre ahorita pasa la policía y me para por acá un abrazo Cuba vamos a caminar señores miren ese es el ómnibus que tengo que coger yo vamos a ponerlo para acá ese es el ómnibus que tengo que coger yo para ir para mi casa allá en Marianao está bien miren todo el mundo en los carros con su nasobuco todo el mundo aquí tiene su nasobuco puesto en la boca la nariz claro naso naso de fosas nasales y buco de boca nasobuco a ver a ver a ver saludo saludo desde mi país Perú estuve hace poco por el poco y tocó estar aislada mi Cuba a la Habana querida me dio pesar salir sin reconocer sus calles todas dice Maris que lástima Maris Maris que lástima saludo desde Italia hermosa Habana saludos de Córdoba a ver a ver aquí que dice la policía cuídense mucho camina hacia Mercader el tema es que ya me estoy yendo el tema es que ya me estoy yendo y si camino sería hacia allá hacia hacia la estación central de ferrocarriles si camino sería hasta la estación central de ferrocarriles saludos de Napoli dice Daniele Demasi saludos para ti vea la plaza vieja esta plaza tan bonita bueno estoy en la plaza san francisco así estoy ahora en la plaza san francisco así esperando aquí que me pesque la policía que está haciendo su trabajo señores en la calle no es para estar dando vueltas por gusto dice acá en Uruguay el presidente decidió que se tomaran las clases en las escuelas dime tú dime tú acuérdate a cuidarse mucho hermanos cubanos dice Pablo Saludos saludos y que haces en la calle transmitiendo lo que tienes que hacer estar en tu casa Rodríguez lo expliqué Rodríguez Crespo Irene lo expliqué hace unos minutos soy reportero soy reportero del periódico Juventud Reverde soy un fotorreportero que está en las calles tomando fotografías porque el periódico necesita fotos para publicarla sobre la situación que está pasando en Cuba en La Habana por lo tanto el periódico no para ustedes en sus países están recibiendo la prensa necesitan estar informados sobre lo que sucede en sus lugares en sus barrios en sus calles en sus ciudades y entonces tenemos que haber un grupo de personas en la calle trabajando cuidando nuestras normas de seguridad y protección para no enfermar espero que quede aclarado señor camina hasta ferrocarril le dice Medina voy a caminar voy a caminar Medina el tema es que la conexión está mala ahí por la parte de la lanchita regla recuerden les digo una cosa recuerden seguirme por mi Instagram arroba cubenfoto recuerden seguirme con mi Instagram arroba cubenfoto voy a ser reiterativo recuerden seguirme con mi Instagram arroba cubenfoto nos vamos vamos a caminar vamos vamos a caminar aquí hasta que hasta que me paren hasta que me paren no hasta que se caiga la conexión si me paran enseño el carnesito mío que lo tengo aquí dejar donde lo puse ahí ya ponemos los albanzos miren miren el carnesito mío aquí ok este es el carnesito mío de prensa estoy en la calle trabajando en la calle trabajando fíjense ustedes para como que yo cojo mis momentos libres del trabajo yo pudiera estar sentada cogiendo un día descansando un poco allá viene otra policía más dos patrullas eso seguro me ven por una cámara y me paran porque ando con mi cámara fotográfica y ando siendo una directa eso les resulta extraño a ellos no entonces vamos a seguir convento san francisco así aquí estamos ahí vienen dos patrullas seguimos caminando por acá por las calles de la habana seguimos caminando vamos a ver si ok ya vieron vean esto aquí le han armado todos esos andamios en una semana han puesto todos esos andamios en una semana y están trabajando adentro siento ruido están trabajando adentro para que ustedes vean con COVID pero se trabaja en Cuba cumpliendo todas las medidas me parece bien por ahora bien por ahora Cuba no es Italia señores Cuba el nivel de las medidas se están tomando estrictas aquí señores en algunas zonas donde está hay problemas ahora yo paro por ahí veo los comentarios de ustedes temo que se vaya a caer la conexión en cualquier momento temo que se vaya a caer la conexión en algunos momentos me perdonan ustedes cuando ven que se caiga la conexión es que se que se fue la conexión perdonen que sea reiterativo a ver a ver a ver dice entre luz y la costa dice Gianni Sorreto Gianni no puedo ir a direcciones porque estoy cansadísimo estoy cansadísimo estoy cansadísimo he caminado mucho he estado trabajando toda la mañana mira 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 otra percibidora más aquí es decir están no me han parado porque no sé no sé vamos a seguir museo del ron museo vanaclu cerrado todas las instituciones de turismo están cerradas todos los museos están cerrados todos los sitios están cerrados vean aquí las calles por ahí para allá está bien vamos a ver esto es un momento o otro la conexión se cae aquí paró la policía aquí vamos a ir para allá buscando algo en la iglesia toda esa rusa aquí estoy cansado ya señores si no me metería por todas esas calles por ahí y hace un sol aquí tremendísimo ya voy a buscar mi P5 como hice la otra vez hice una transmisión al vivo parecía estoy llegando a una zona donde se va a perder la transmisión me la juego que se va a perder la transmisión la otra cadera la lanchita de regla muere aquí un comentario dice aquí Habana Querida saludos de México Regina saludos Berta Molina saludos a todos los cubanos de parte de los mexicanos todo por eso por atrás es hermoso el procarril y la iglesia un abrazo de Italia muestra la lancha las lanchas no están ahí parece que están para allá están dando menos viaje porque son menos personas las que están las que están cruzando la bahía está bien y con la pizza que te tiraste dice Luis Fernández si me comí una pizza la viste en Instagram señores en Instagram busquen ahí en Instagram arroba hago muchas más transmisiones en Instagram hago muchas cosas más que en esta página no la hago busquenme en Instagram y en YouTube en YouTube pueden buscarme por youtube.com slash cuba en fotos está bien ya dentro un ratito ya me desconecto y por favor los que puedan apoyar me mandaron un mensaje pero no le voy a contestar los que me puedan apoyar con recarga para el celular por favor háganlo mi número es 53 30 18 39 repito 53 30 9 ahí me pueden hacer recarga y yo poder comprar aquí paquetes de datos para seguir haciendo transmisiones puesto que mi salario no da para comprar paquetes de datos vamos a seguir vamos a entrar aquí por la sombra bueno aquí se puede caminar pero esto está aquí lo hemos bloqueado esto no está bloqueado y por aquí poner mesa y lo poner mesa se quedó eso ahí en este parquecito ahí la conexión es fatal 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 la otra cadera de las lanchitas rellicas las lanchitas rellicas son blancas me disculpan si se cae la conexión y nos vemos en otro momento si se cae la conexión si no se cae pues seguimos con el objetivo de mostrar cuba simplemente eso no para de yo panaglorearme como persona bueno vamos a cruzar aquí vamos a cruzar aquí hasta hasta el centro este y vamos a coger por el alamea de Paula esa conexión ahí es pésima la conexión también ahí en la parte de la alamea de Paula veremos si se mejoró esto aquí aquí como que como que compartan señores compartan eso en los grupos compartan en los grupos ahí para que les llegue a la gente me imagino que se esté viendo pésimo eso la conexión se esté viendo mala 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 si alguien me pueda comentar vamos por la alamea de Paula vacía completamente no hay nadie ni nadie aquí en la alamea de Paula viene en la bahía de la Habana hacia allá vamos a caminar bueno 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 vamos a caminar la Habana la alamea de Paula bueno señores escriban ahí que yo después leo todos los comentarios todos los comentarios los leo ustedes son maravillosos y maravillosas pues dame la oportunidad de leer sus comentarios ya no son ustedes bien miren esta sonrita el sonidito paseo flotante saludos para ustedes saludos para ustedes saludos para ustedes qué tal qué bueno teniéndolos acá a la mea vamos a leer un comentario dice Cuba en foto dice Margarita de niños mal y allá se hacen caso menos mal que allá se hacen caso no no hacen caso nada escucha bien la parte delantera de la transmisión que yo hice dice te veo desde Miami hace 27 años no veía esa zona gracias cuídate mucho hice concepción pero he hecho varias transmisiones de aquí de esta parte de acá de hecho mira ahí las personas en la tienda haciendo la cola para algo ahí de tejente es lo que está faltando jabón sacan pero estaba escaso entonces ahora ahora lo faltaron y ya usted sabe las colas ahora vamos a sentar ahí un momentito ustedes me van a acompañar un segundito para poder guardar la cámara está bien voy a guardar la cámara aquí dice cuántas personas están con el virus en Cuba creo que son más de doscientos y pico doscientos quince algo de eso trescientos quince no no veo bien ahora te lo pondré ahorita está bien trescientos quince por ahí más en este señor se quedó muy ahí dice va a la parada a la parada de la cuatrocientos déjame guardar aquí la mochila la la cámara segundito y seguimos caminando vamos vamos a la calle paula el otro día hice una transmisión ahí en la calle paula dice esa zona alameda de paula así me mueve a la isamora desde tampa tienes que cuidar te estoy cuidando me estoy trabajando señores ahora no porque estoy ya estoy de regreso a la casa me estoy repito de nuevo a ver soy fotorreportero del periódico juzg turre verde esta página en tiempo libre tiempo que no es trabajo por lo tanto esta parte que estoy haciendo esta transmisión ya voy ya hacia mi casa y entonces aprovecho este tiempo de caminar hasta la parada del p5 la aprovecho para hacerle esta transmisión a mi usted el otro es una parecida porque es una botanía cada vez que vengo aquí a la Habana Vieja hasta la plaza San Francisco así hacia la como se llama hasta la plaza de armas y de ahí caminando entonces ya descansando ya más pausado para coger mi p5 y regresar a Mariana como es el otro comentario si en busca el p5 esto si en La Habana aquí la parte más vieja de La Habana hacia adentro ahí a ver si encuentro alguien que venga que diga al respecto estamos por la calle Paula vamos vamos por la calle Paula está bien no se ha quedado la conexión para que ustedes vean no se ha quedado la conexión vamos a coger la sombra déjame leer un comentario dice abrazo un abrazo para wow saludos bravo paulo Alejandra la palabra cuídate en Argentina es de cariño no es feo cuídate porque te quiero se entiende así Alejandra se entiende claro fuerte y claro entendido un besote bien grande para ti qué linda eres qué linda eres qué bonito escuchar esas cosas leerla leerla cuídate que bueno señores yo también les mando a ustedes muchos cariños muchos abrazos mis amigos por acá cuídense ustedes por allá por donde están esos países que tienen cientos miles de infectados tienen que tener cuidado por ahí hay muchas personas asintomáticas por la calle como mismo lo tengo yo por acá piensen que no he tocado nada voy por aquí por la calle Paula Paula estoy por la calle Paula y damas aquí en La Habana via que bueno compartan señores compartan en grupos compartan en mi grupo de amigos de CuneFoto recuerden buscarme en Instagram oye cuando yo vaya en Instagram quiero ver 20 o 30 personas ahí 20 o 30 personas en Instagram en mi cuenta bueno vamos para allá vamos gente buena saludos para todos los que nos visitaron y los que están por visitarnos para los cubanos que están en todas partes del mundo están conectados por aquí ahora conmigo desde La Habana Vieja ahora leo unos comentarios aquí 2 o 3 ok ahora leo 2 o 3 y seguimos deja ver y la música cubana donde está no aquí estamos en cuarentena que música está desierta una calle que siempre dice todas las fotos son bellas cuídate dice Isabel Díaz salud Isabel que tal como está un gran saludo de Lima Perú lindo Cuba y los cubanos dice Rudy Mejía saludos para ti me saludas a Alianek tu colega del periódico en tu rebelde ya si en deporte ya trabaja en deporte soy cubana pero vivo en Puerto Rico me encanta ver lo que hace algún día los visitaré dice Daisy Rodríguez que bueno cuál es la cuenta de Instagram es Cuba en fotos Maritoro es arroba arroba cuba en fotos terminado en ese arroba cuba en fotos vamos a seguir 30 personas espero ver como mínimo ahí en Cuba en fotos no me va a molestar está bien vamos a seguir ahora por aquí estamos llegando ahí a la casa de José Martín la casa de donde nació José Martín miren esto me les parece bien vamos a seguir a ver a ver desde Italia ten cuidado amigo los chamos en la calle dice Luis Fernández hay gente aquí indisciplinada imagínate tú mira estos hablando y sin asubuco uno con otro imagina tú te imaginas vamos a seguir por acá aquí yo tiré una foto el otro día por suerte no ha salido si no aquí me dicen oye tú ven acá tengo que tirarte una foto la fría por acá bueno estamos llegando ya ahí a la terminal central de frenes estación central refresco parece refresco que tengo tremenda sed una con una penchicola o una como se llama esto una tucola o un refresco de limón o de laná es que casi todos los negocios están cerrados los particulares que son los que venden ese tipo de cosas están cerrados poca gente en la calle me imaginen si ustedes mira aquí creo que vendían pizza pero el dedo se ha cerrado si yo te acerco de esta calle y no encuentro un refresco es difícil que lo encuentre ya después y recuérdense que esta es una página de fotos pero bueno y te ayuda a la posibilidad de hacer este tipo de transmisiones en vivo pues aprovecho y las hago ahí hay una patrulla ahí de la policía una patrulla ahí de la policía está toda la Habana llena de policía ¿para qué? Roberto ¿para qué está toda la policía? ah bueno están cuidando a la gente para que no anden en la calle con las medidas seguridades y anden por la calle bogeando yo salgo de mi trabajo señor y voy directo para coger el pesimo vamos a seguir vamos a seguir por aquí estoy en Picota Picota y gracias 25 años sin ver Cuba dice Mabel Hernández saludos de Chile dice se llama menín toma una bucanera no no persi yanqui no es que no hay nada no eso de persi aquí no hay persi si hay algún refresco cubano tu cola pero está todo cerrado y ya he caminado mucho no me encuentro me comí una pizza por ahí arriba que lo vieron alguna gente me encuentro en Instagram arroba cubano en fotos en la casita en Martí me dijeron que después no la casita en Martí la vieron y allá la estación central de ferrocarril que está en reparación estamos llegando al punto final del recorrido déjame ver un poquito de comentario aquí a ver a ver dice saludos fraternos desde Colombia si Cuba se parece mucho a Puerto Rico Cuba y Puerto Rico un pájaro ve por Mantilla dice esto seguro vamos a ir por Mantilla es todo despeinado me disculpan dice bucanero cristal tu cola mejor o pecho y Roberto parece un pistolero dice gracias por lo que hace viva la Cuba señores él me gusta ahí miren miren qué qué bonito eso qué bonito está cerrada la terminal hace año hace año estaba cerrada la están reparando miren hace año que está cerrada la estación central del ferrocarril está central ferrocarril tiene años como los saludos de Boston 100 borrotos pistolerita del cotorre siempre está ahí hermoso Cuba a los cubanos saludos de México saludos de Miami qué tal saludos voy para Cuba ese va a ser mi próximo viaje sí Tamara Martínez ah qué bueno saludos bendiciones para usted Dios lo bendiga a usted y a Cuba bendiciones dice él va señores ya me voy a despedir ya me voy a despedir bonita 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 la chica amarilla bonita la chica amarilla está bien bueno me voy señores nos vemos en otro paseo recuerden las personas que puedan hacer una recarga para poder comprar seguir comprando datos seguir poder hacer transmisiones en vivo como esta caminando por La Habana por favor yo les puedo decir cómo hacer esta recarga me pueden buscar por los mensajes directos a esta página la persona que tenga duda mira ahí se me va un P5 bueno vendrá otro y mi número de teléfono de celular para hacer recarga 53 30 18 39 53 30 18 39 está bien bueno nos vemos en una próxima transmisión en vivo nos vemos en una próxima transmisión en vivo y ahora ya me voy a ir y nos vemos en otro momento veis ya me desencuentro mira estamos en un carrito de analizado por allá bueno chao chao salud chao nos vemos en una próxima transmisión en vivo chau chau